Dios lo bendiga a todos. Como muchos saben, hace aproximadamente un mes atrás yo tuve un compartir un debate con el católico romano Gibran, donde él al final declaró y confesó de que Dios había muerto por tres días, algo que yo como cristiano evangélico no comparto. ¿Por qué? Porque Dios no muere. Dios es inmutable. Dios no muere. No hay mudanza ni sombra de evalación en Dios. Ahora, lo que sí nosotros creemos es que Jesucristo hombre murió en la cruz de Calvario. Jesucristo hombre, es decir, en su naturaleza humana. Y no podemos mezclar las dos naturalezas que habían en la persona de Jesús. Ahora, dicho esto, unos días después del debate, surge un diálogo, digamos así, un debate informal con el católico romano idólatra Rodrigo Calvo, el cual pues confesó en el video que les voy a enseñar que la divinidad de Dios murió. La divinidad de Jesús murió. Ahora, mire cómo estos dos católicos, supuestamente defendiendo sus herejías, llegan a una contradicción el uno con el otro. Miremos cómo Gibran primero dice que ningún católico cree que la divinidad de Dios o la divinidad de Jesús murió, sino que sólo Dios muere. Pero miremos cómo yo le pregunto a Rodrigo Calvo si la divinidad de Dios muere o la divinidad de Jesús muere. Y me dijo, claro que sí. Miremos el primer video. Vemos también la relación directa, tanto de Lucas 23 del 44 al 46 con Juan del 19, específicamente en el verso 30, donde dice ya también, aquí este mismo también evangelista apóstol, está haciendo una distinción muy importante en lo que era ya en ese momento, la muerte física de Jesucristo, dice, e inclinó la cabeza. O sea, en las otras veíamos que espiró, o sea, dejó de espirar y entregó el espíritu. Ahora, lo que sí no es teológicamente aceptable es decir que la divinidad de Jesucristo muere. O sea, murió la persona de Jesucristo. Entonces, él dice que no es aceptable decir que la divinidad de Jesucristo muere. Sí, no es aceptable. Los católicos no decimos que la divinidad de Jesucristo muere. Los católicos no decimos que la divinidad de Jesucristo muere. Los católicos no decimos que la divinidad de Jesucristo muere. Lo que decimos es que Dios muere. ¿Por qué? Porque Dios, el Hijo, el Verbo, se hizo hombre. Entonces, como se hizo hombre, así como se encarnó, también murió. Ahora miremos cómo Rodrigo Calvo contradice a su propio hermano católico al decir que sí, en verdad, la divinidad de Jesús murió. Murió. Pecado. Entonces, tú estás mezclando las cosas y tratando de hacer que Dios, que mataron a Dios. ¿Mataron a Dios? ¿Cómo es que es eso que mataron a Dios? Si la Biblia lo dice que murió en carne. Ahora yo te pregunto, pregunto. Si dice la Biblia que murió en carne y tú acabas de decir que nosotros morimos en carne. Entonces, nosotros, nuestro espíritu muere o no muere. Porque la parte, la parte divina de Jesús era espiritual, no era algo carnal. La parte divina de Jesús murió, sí o no? Pues claro, tiene que morir todo como una unidad. Él es perfecto hombre y perfecto Dios. O sea, entonces la divinidad. No, mira, es muy simple. Tú me estás diciendo que solo la mitad humana de Jesús fue la que murió, pero la mitad divina no. No, entonces, si murió la mitad humana, quiere decir suponiendo. Suponiendo, haciéndonos los locos con los tres versículos bíblicos que dicen que un hombre, ni siquiera inocente. Ahí no dice, el hombre inocente sí puede morir por los pecados de otro hombre. Eso no lo dice la Biblia, eso es invento tuyo. Son doctrinas de hombres, ustedes lo han escuchado, solo ha dicho lo que le parece, pero no ha dado una cita bíblica específica. Ahora, si tú dices que solo murió la parte humana, quiere decir que, y valiendo pues que ese sacrificio estuvo bien y haciéndonos locos con esa cita, quiere decir que Jesús solo pagó la mitad del sacrificio. Solo la mitad humana pagó el sacrificio por nuestros pecados, por tanto, el sacrificio de Jesús o el Jesús protestante está incompleto, porque le falta el otro 50% de la salvación. Por lo tanto, no alcanza para todos los hombres, sino para algunos, según esa misma lógica. Sí o no, pastor? Bueno, ustedes lo que están viendo, acaban de escuchar que la parte divina de Jesús murió. Oiga bien la herejía, la parte divina, o sea, lo que lo hace a Jesucristo ser Dios todopoderoso, eterno, para siempre, inmutable, no cambiable, no hay sombra de varación. La parte divina murió. Usted lo acaba de escuchar. Mire la herejía. Dios muere según este católico. Eso es tremendo decir, es una herejía, una blasfemia. Recuérdese bien, Rodrigo Calvo, que usted cree que Dios está compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo y son inseparables. ¿Está de acuerdo que son inseparables o usted los separa? Son inseparables, pero son tres personas distintas. Tres personas distintas. También porque tú creas que es un solo Dios con tres personalidades caóticas entre sí, porque los tres tienen personalidades bíblicas totalmente definidas como distinto. De acuerdo, pero ¿cuántos dioses hay? Uno solo. Entonces, ¿ese un solo Dios murió? Sí, también. Entonces, ese es un solo Dios. Oiga, aquí, no, permítame, permítame. No, 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 permítame, permítame. Ahora, hago esto para que se exponga a la luz las mentiras y las herejías del catolicismo romano. Pobre gente que piensan en estas herejías, pero como siempre les digo, hay esperanza aún cuando tiene vida. No crean que en el purgatorio ustedes van a purgar sus pecados. Eso no existe. Bíblicamente, nunca ningún católico lo ha podido comprobar. Lo que sí podemos comprobar es lo que dice el sabio Salomón en su proverbio. Mientras hay vida, hay esperanza. Es decir, que estos dos católicos romanos aún tienen esperanza de arrepentirse mientras tiene vida en su ser. Al acabarse la vida, se les terminó la oportunidad. Hago un llamado públicamente a estos dos católicos romanos al arrepentimiento y al convertimiento a Jesús el Señor. Para que puedan ellos ser limpiados de todos sus pecados con aquella preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Carvario. Bendiciones, Dios les bendiga a todos. Un abrazo fuerte y seguimos batallando, seguimos nuestra marcha hacia el cielo, orando para que el diablo suelte estas almas que están hundidas en el catolicismo romano. Bendiciones. Pecador, ven a Cristo Jesús Y feliz para siempre serás Que si tú le quisieras tener Al divino Señor hallarás Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Sigo al hijo que necio peco Vas buscando a sus pies con pasión Tierno Padre Jesús Tierno Padre Jesús Tierno Padre Jesús Hallarás Y tendrás en sus brazos perdón Ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él